Vamos a ver ahora los modos creativos. El modo P es un modo muy parecido al modo automático total, pero la cámara nos da una sugerencia de ciertos valores. Nosotros los podemos mover, podemos seleccionar valores equivalentes, podemos compensar la exposición, podemos ajustar el ISO deseado, el balance de blancos. Tenemos un poquito más de libertad con los parámetros. El modo TB significa prioridad de apertura y en este modo nosotros seleccionamos la velocidad. Por ejemplo, normalmente aquí seleccionaríamos un 125 de segundo, un 60 de segundo y la cámara se encarga, cuando nosotros presionamos a la mitad el disparador, la cámara mide la luz y nos recomienda un diafragma, una apertura. En el modo AB es prioridad de apertura y en este modo nosotros seleccionamos el diafragma. Si queremos que un fondo salga borroso, difuminado, seleccionamos un diafragma pequeño o si queremos que toda nuestra imagen salga en foco, seleccionamos un número grande, un diafragma más cerrado para que todo quede perfectamente enfocado. Cuando hacemos esto la cámara nos escoge automáticamente una velocidad, pero tenemos que tener cuidado, por ejemplo en este caso me está indicando una velocidad de un cuarto de segundo aproximadamente y para utilizar esta velocidad ya necesitaría forzosamente un tripié. Finalmente está el modo manual que se representa con una M y bueno, este modo es el modo que les recomiendo utilizar. De esta manera seleccionamos la velocidad, siempre el 90% de las ocasiones utilizo un 125 de segundo como velocidad base y el diafragma dependiendo la luz, la cantidad de luz que haya en cierta escena. Para utilizar el modo manual vamos a hacer uso del exposímetro que lo vemos aquí, esta aguja conforme nosotros vamos girando hacia un lado o hacia otro, va caminando esa aguja y nos va indicando que la foto estaría sobre o subexpuesta. En este caso, bueno, trataríamos de dejarla siempre al centro para que la fotografía salga expuesta correctamente. El siguiente modo es el modo manual, representado simplemente con una M en todas las cámaras y en este modo nosotros escogemos el ISO, escogemos la velocidad, escogemos el diafragma y el balance de blancos, el tipo de archivo, todos los parámetros los tenemos que escoger nosotros. Entonces normalmente empezaría con el ISO, siempre un ISO 100, un ISO 200, después seleccionaría una velocidad de un 125, un sesentavo de segundo y en base a las condiciones de luz, bueno, escoger el diafragma, un número pequeño para cuando hay poca luz o un número grande para cuando hay mucha luz. Entonces en este caso nos vamos a apoyar en el exposímetro, el exposímetro cuando nosotros hacemos medio clic podemos ver una aguja, una aguja digital que está hasta este extremo. Si nosotros bajamos la velocidad vemos como esta aguja se va recorriendo hacia el centro, si la seguimos bajando se pasa hacia el otro lado. Entonces esta aguja, este exposímetro funciona, tenemos que tener la aguja totalmente al centro y bueno, nos está indicando que la exposición ahí es la correcta. El último modo, por lo menos en las cámaras Canon, es el modo ADEP y este modo funciona para, nos permite tomar una fotografía que todo esté perfectamente enfocado desde el elemento más cercano a la cámara hasta el más lejano. Entonces cuando queremos mucha profundidad de campo o toda la fotografía en foco ponemos este modo y la cámara se encarga de darnos la combinación de parámetros adecuados. Vamos a ver los controles adicionales. En esta cámara, bueno, tenemos este sería el dial principal con el que controlamos la velocidad y el diafragma. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar un sesentavo de segundo. Si presiono este botón de AB, automáticamente la selección se va hacia el diafragma y si lo dejamos presionado y giramos el dial, podemos escoger la apertura o el diafragma deseado. El siguiente control, esta cámara en particular, tiene un botón dedicado, por aquí lo podemos ver al ISO. Entonces cuando presionamos este botón, la cámara nos permite seleccionar el ISO con el que queremos tomar una fotografía. Ya les digo que normalmente lo recomiendo en 100, pero podemos aquí escogerlo automático o en 200, 400, máximo 800. Seguimos con el botón de balance de blancos, que es este, normalmente viene indicado en las cámaras con una W. Entonces al presionar este botón, nos da las diferentes opciones. Esto es para luz de día, que es normalmente el balance de blancos que les recomiendo utilizar. Pero cuando estén en una sombra, podemos seleccionar esta casita o cuando haya un día nublado. Este balance sería para tomar fotografías con luz muy cálida, con luz rojiza, de un foco de tuxteno, para luz fluorescente, para tomar fotografías con flash, un balance de blanco personalizado o el automático. El autofoco es con este botón AF y el autofoco nos indica o nos da la opción de que la cámara haga el enfoque foto a foto, que cada vez que nosotros presionemos el disparador, la cámara realice el enfoque. O si ponemos algún modo automático, como estos dos, la cámara, nosotros dejamos presionado este botón. Y si hay algún sujeto que se esté acercando o alejando de la cámara, pues la cámara se va a encargar de mantenerlo siempre en foco, va a estar enfocando constantemente la imagen. Vamos a ver el modo de avance. El modo de avance generalmente viene especificado por cuadros de este tipo, incluso relojes como lo estamos viendo aquí. Este significa que nos va a tomar una sola foto cada vez que presionemos el disparador. Si lo seleccionamos este, va a tomar fotos en serie. Si dejamos presionado el disparador, va a tomar fotos continuamente. Si seleccionamos este, es para disparar con un control remoto la cámara. O esta es una cuenta regresiva, un autodisparador que en dos segundos toma una fotografía. Este es un modo particular de Canon que en 10 segundos, una cuenta regresiva de 10 segundos, va a tomar 5 fotografías o el número que nosotros le especifiquemos. Otra cosa, otro control importante que tienen las cámaras de este estilo, es este control que es el modo de medición del exposímetro. más o menos viene representado como un cuadro, un recuadro con círculos casi siempre. Va a ser un promedio de absolutamente todo lo que esté en el cuadro de una fotografía. Esta es una medición parcial que va a medir principalmente lo que esté al centro, una medición puntual que va a medir exclusivamente la luz del objeto que esté justamente al centro. y esta es una medición promediada, pero toma como punto principal el centro. Entonces yo aquí les recomiendo utilizar la medición evaluativa que abarque todo lo que se ve en el cuadro de una fotografía. Una de las ventajas que tenemos con las cámaras reflex digitales pues es que podemos revisar inmediatamente las imágenes. Acabo de tomar una fotografía, bueno, tres fotografías para mostrarles una pequeña función que es muy importante activar. Normalmente vemos pues una imagen así en nuestra cámara, pero si configuramos la cámara podemos ver el histograma y junto con toda la información, el histograma está aquí dividido en tres diferentes canales. tenemos toda la información con la que fue tomada la fotografía. Entonces la ventaja de esta vista es que nos permite saber, nos permite ver cuando estamos sobreexponiendo o subexponiendo una fotografía. Por ejemplo, tomé tres imágenes, una oscura, que es esta que estamos viendo aquí en pantalla. Yo la veía bien con la pantalla, pero si nos guiamos por el histograma vemos que todo el histograma está muy cargado hacia el lado izquierdo. Entonces, bueno, eso significa que va a estar subexpuesta en algunas zonas de la imagen. La siguiente fotografía está demasiado clara y la cámara parpadea. Estamos viendo aquí que parpadea todo esto. Nos indica que no hay detalle, que es demasiado blanco y que es tan blanco que se está perdiendo todo el detalle en toda esta zona que está parpadeando. Aquí también nos podemos ver, dar cuenta en el histograma, que está demasiado a la derecha la información y estamos confirmando que perdemos el detalle porque está parpadeando la imagen. También la tercera foto fue la mejor, la mejor expuesta. Aquí está parpadeando ligeramente un poste por ahí. Bueno, no me preocupa tanto porque en este caso quería que saliera bien expuesto el automóvil. Y aquí estamos viendo un histograma un poquito más parejo con detalle en las sombras, como supongo que son las llantas, la parte sombreada del árbol. Y también hay detalle en las altas luces, que es la pared, el cancel, etc. Entonces, pues es una vista importante. Hay que buscar en su cámara cómo activar este histograma y de preferencia dividirlo por canales y que parpadee, que nos alerte cuando se está sobreexponiendo una imagen. Una recomendación importante cuando estamos revisando una fotografía es revisar absolutamente toda la información. Aquí podemos aprovechar para revisar la velocidad con que fue tomada un octavo de segundo, el diafragma f5.6, que fue tomada de nuevo de prioridad de apertura, el balance de blancos es de luz de día, el tipo de archivo la tomé en JPG, fino, y bueno, revisar todos, el ISO, que también es importante, el perfil de color, en fin, todos los detallitos porque luego hay situaciones en que no nos damos cuenta y estamos trabajando con ISO 200, ISO 800 o 1600, cuando en realidad queremos un poco más de calidad en la imagen. Entonces hay que aprovechar para revisar todos los parámetros en esta pantalla. Finalmente les voy a recomendar algunos accesorios para su cámara reflex digital. Les recomendaría, primero que nada, suficientes tarjetas de memoria. En este caso, esta cámara utiliza tarjetas SD, les recomiendo siempre tener suficientes tarjetas, no sé, dos, cuatro tarjetas, cada vez bajan más de precio, entonces cada vez son más económicas. Y también un lector, un lector de memorias para descargar las imágenes pues a una computadora. Les recomiendo un lector porque si conectamos directamente la cámara a una computadora, bueno, podemos desgastar innecesariamente la batería. Entonces siempre es preferible utilizar un lector de tarjetas de memoria. También les recomiendo una batería extra. En este caso, bueno, esta es la batería original. Adentro tengo una batería genérica, no es marca Canon, pero bueno, es una batería mucho más económica y que las he comparado y me da pues el mismo rendimiento. Entonces una batería extra también les recomiendo. Muchas veces no recomiendo la marca original porque son bastante más caras. Otro, les recomiendo un lente extra. Si compraron una cámara con el lente de kit de 18 a 55 milímetros, les recomendaría un lente que siguiera en ese rango. Hay unos rangos que empiezan de 55 a 200 milímetros. En este caso tengo un 70-300. Este es un lente económico, no son muy caros. Y bueno, este lente Zoom Telephoto nos sirve para lo que les platicaba hace rato de acercarnos bastante a los objetos animales cuando están muy lejos. Otro accesorio importante sería un flash externo. La cámara tiene aquí un pequeño flash integrado, pero este flash siempre está apuntando hacia el frente y siempre es muy directa a la luz. Yo les recomendaría un flash externo. Este es un flash muy sencillo, muy austero y pequeño, pero tiene la ventaja de que gira esta cabeza. Entonces podemos montar aquí el flash y podemos apuntarlo hacia el techo o hacia las paredes para rebotar la luz e iluminar a personas o a objetos de manera indirecta. Entonces un flash externo con cabeza que gire también es muy recomendable. Y finalmente, una maleta para guardar todo su equipo. Esta es una maleta pequeña, cabe perfectamente cámara, dos, tres lentes, flash, aquí tiene un cierre para tarjetas de memoria, bolsas para baterías. Y bueno, la ventaja de una bolsa especial es que esta particularmente tiene sus divisiones y es una tela que no deja residuos. Si guardamos lentes en este tipo de maletas, mejor dicho, en una que tenga una tela que deje residuos, bueno, a la larga se le va a meter un poco de residuo, de pelusa a nuestros lentes, al mismo cuerpo de la cámara. Entonces, de preferencia, que sea una maleta especial para cámara. Y hablando del residuo, también siempre un paño de microfibra para limpiar lente, cámara, todo lo que necesitemos darle una limpieza. Este microfibra, bueno, pues no deja residuo, entonces siempre es muy práctico tener un trapito de estos en su maleta de equipo. Vamos a hablar un poco sobre el cuidado de los lentes. Primero que nada, es muy importante conservar siempre las tapas, sobre todo cuando tengamos dos o más lentes, guardarlos siempre bien tapados. Tapa la parte de atrás, la parte del frente. También es muy útil tener un parasol. Este es un accesorio que se le pone aquí al frente al lente. Y nos sirve para bloquear un poco los rayos del sol, que no se filtre la luz hacia el lente. Y también lo protege mucho cuando se golpea el lente. Bueno, finalmente es una pieza de plástico lo que se golpea y es una pieza relativamente económica. También podemos utilizar filtros. En este caso, bueno, es un filtro polarizador. Pero pueden ustedes comprar un filtro UV, por ejemplo, un filtro UV, y dejarlo fijo de manera permanente, dejarlo puesto en el lente. Y de esta manera, bueno, cualquier rayón o cualquier limpieza que se tenga que hacer sería al filtro, que es un filtro también relativamente económico. Lo protege incluso también un poco de los golpes. Entonces, pues vale la pena proteger su inversión. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Sobre todo a las personas que van iniciando en el mundo de la fotografía digital con una cámara reflex de este tipo. Si les gustó este video, pueden encontrar algunos otros videos más y algunos capítulos de audio en la página www.memoflores.com diagonal podcast. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima semana. Adiós.